Una veintena de alumnos del curso de formación básica de emergencias en el mar han recibido esta mañana los diplomas acreditativos. El plan Urban capacita así a personas que puedan trabajar en embarcaciones de mercancías y de pasajeros así como en el sector pesquero. La formación es básica hoy en día como decía a los jóvenes el que no tiene un título de formación como este de formación básica de emergencia sanitaria en el mar pues le falta la pierna le falta la mano para poder trabajar en el mar de lo que se trata es que el ayuntamiento en este caso pues ponga al alcance de los jóvenes la posibilidad de formarse más en un mundo en el que la competitividad está a la orden del día y aquel que no tiene formación tiene muy difícil la incorporación al mundo del trabajo y teniendo en cuenta que la incorporación al mundo del trabajo está complicado pues en este caso lo que se trata es que el ayuntamiento pueda poner al servicio de los jóvenes esa formación el ayuntamiento está haciendo una apuesta muy importante en los últimos meses en formación concretamente en la zona urban a través de los fondos europeos con 20.000 euros en curso de formación que están siendo muy seguidos con mucho éxito por parte de los jóvenes y la verdad es que estamos muy satisfechos porque son muchas las personas que se están formando saludos y bienvenidos a una nueva edición de diario comarcal que hoy miércoles tiene estos titulares como avance de nuestros contenidos el ayuntamiento saca licitación en el servicio de recogida traslado guarda y eutanasia de animales perdidos o abandonados por un máximo de 47.200 euros anuales acción social conmemora el día mundial sin tabaco mañana con una serie de actividades en la plaza de la aurora acción social pone en marcha una subasta online de productos a beneficio de jesús abandonado la asociación de donantes de sangre altruista reconoce el apoyo incondicional de motril los empresarios aseguran que la finalización de las infraestructuras pendientes crearía en la costa más de 11.000 empleos directos los trabajadores de san luis muestran su malestar ante la posible privatización de san luis 150 niños usuarios de las ludotecas celebran el día internacional del juego durante dos jornadas una veintena de alumnos del curso de formación básica de emergencias en el mar han recibido esta mañana los diplomas acreditativos el plan urban capacita así a personas que puedan trabajar en embarcaciones de mercancías y de pasajeros así como en el sector pesquero la formación en este sector ofrece salidas profesionales en un entorno como el puerto motrileño donde se están propiciando nuevos yacimientos de empleo relacionados con las líneas de pasajeros y el transporte de mercancías y suponen una oportunidad para los jóvenes y parados el delegado municipal de gestión de infraestructuras nicolás navarro que entregó los diplomas junto a la concejala de pesca teresa morales refirió que se trata de poner herramientas al alcance de los ciudadanos para que se formen y puedan competir en el mercado laboral en óptimas condiciones la formación es básica hoy en día como decía a los jóvenes el que no tiene un título de formación como este de formación básica de emergencia sanitaria en el mar pues le falta la pierna le falta la mano para poder trabajar en el mar desde lo que se trata es que el ayuntamiento en este caso pues ponga al alcance de los jóvenes la posibilidad de formarse más en un mundo en el que la competitividad está a la orden del día y aquel que no tiene formación tiene muy difícil la incorporación al mundo del trabajo y teniendo en cuenta que la incorporación al mundo del trabajo está complicado pues en este caso lo que se trata es que el ayuntamiento pueda poner al servicio de los jóvenes esa formación el ayuntamiento está haciendo una apuesta muy importante en los últimos meses en formación concretamente en la zona urban a través de los fondos europeos con 20.000 euros en curso de formación que están siendo muy seguidos con mucho éxito por parte de los jóvenes y la verdad es que estamos muy satisfechos porque son muchas las personas que se están formando en total han sido cuatro los cursos impartidos con la asistencia de 20 alumnos por curso con un coste de 20.000 euros y cargo a la iniciativa Urban por su parte la concejala de pesca Teresa Morales mostró su satisfacción porque el sector pesquero tan castigado por la crisis tengan nuevas oportunidades de resurgir con salidas como la que ofrece este tipo de formación pues bastante contenta en que el sector pesquero también tenga una posibilidad más abierta aún sobre todo los jóvenes ya que es un sector que está siendo bastante castigado y en este tema pues me siento muy contenta de que se haya abierto esta puerta y esta posibilidad a este sector el cual pues le va a dar también una opción más y a pesar de que no tenemos las competencias como ayuntamiento si es cierto que a través del plan urba pues se está viendo una vía en ayuda al sector pesquero Uno de los alumnos asistentes al curso Antonio José Rodríguez Sánchez nos relata su experiencia en el mismo Ha sido muy bonita porque he aprendido mucho y el profesor ha sido muy bueno ha resolvido todas nuestras dudas y muy bien por su parte y encantado de haber hecho este tipo Mi familia es toda del mar y me gustaría, si no hay otra cosa pues mira, me gustaría formarme en el mar Las actividades de Marina Mercante que se desarrollan en la actualidad en el puerto de Motril exigen la certificación de estos cursos para poder trabajar en este tipo de empleo Este proyecto está cofinanciado en un 70% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional El Ayuntamiento saca a licitación el servicio de recogida, traslado, guarda y eutanasia de animales perdidos o abandonados por un máximo de 47.200 euros anuales La prestación se realizará en todo el municipio salvo en Torrenueva, Carchuna y Calahonda Entre las funciones que debe desempeñar la empresa que gane el concurso se encuentran la recogida, alojamiento y manutención de animales tanto los entregados por los ciudadanos censados en Motril y Anejos excepto Carchuna, Calahonda y de Torrenueva como cualquier animal perdido o abandonado sin coste para el usuario También serán labores del concesionario la retirada de animales muertos en la vía pública y carreteras el alojamiento de animales exóticos que sean entregados por la Guardia Civil para su guarda hasta buscarles destino definitivo la conducción del vehículo adaptado para recogida la eutanasia de animales, asistencia al veterinario y traslado al punto de eliminación de cadáveres y cualquier otra prestación que sea necesaria para el buen fin de la gestión La concesión es por cuatro años y la empresa que gestione el servicio tendrá su base de operaciones en el albergue de animales del Ayuntamiento de Motril situado en las inmediaciones de Puntalón que consta de sala veterinaria, despacho, almacén y espacio para 30 animales La empresa deberá cumplir escrupulosamente con el contrato si no lo hace, el Ayuntamiento puede imponerle sanciones que van desde los 100 a los 1.200 euros incluso restindir el contrato Las compañías interesadas en la gestión de este servicio podrán presentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento para mediados del mes que viene, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril conmemora el Día Mundial sin Tabaco mañana con una serie de actividades en la Plaza de la Aurora La iniciativa tendrá lugar entre las 9 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde Además se desarrollarán otras actividades en distintos puntos de la ciudad El tema del Día Mundial sin Tabaco 2012 es la interferencia de la industria del tabaco Se va a centrar en la necesidad de denunciar y contrarrestar los intentos de la industria tabacalera para socavar el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud En los últimos 20 años ha disminuido casi un 7% el consumo de tabaco entre los adolescentes en España Entre los principales factores que ha dado lugar a este descenso se encuentra la ardua labor preventiva llevada a cabo desde diferentes instituciones públicas y privadas y los avances en las políticas de control de este hábito En Motril se desarrollará una campaña de sensibilización e información sobre los riesgos del consumo de esta sustancia y de las diferentes acciones que se desarrollan en el municipio para abandonar el consumo de tabaco La iniciativa organizada por Acción Social La Asociación Española contra el Cáncer, el Área Sanitaria Sur de Granada y el Centro Comarcal de Drogodependencias se enmarca dentro del programa Motril ante las Drogas Además, durante todo el año se ofrecen ponencias en centros educativos y ludotecas se emiten spots comercializadores en Telemotril y Onda Sur existe una unidad de tabaquismo en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y la Asociación Española contra el Cáncer desarrolla distintos programas Por otra parte, el Área de Acción Social, junto a las organizaciones que componen la mesa por las familias motrileñas, ha puesto en marcha una subasta de productos en Internet Todo el dinero recaudado con esta iniciativa será destinado al comedor social de Jesús Abandonado Los productos fueron donados por diversos comercios motrileños en la campaña de Navidad que hizo la Mesa de Apoyo a las Familias, según comentó la concejala de Acción Social Ángeles López Por otro año se organiza una campaña de recogida de alimentos y de recogida de otro tipo de artículos a beneficio de Jesús Abandonado La que hicimos en la Navidad pasada, en el año 2011, tuvo muchísimo éxito se recaudó muchísimo dinero y muchísimos alimentos para el comedor social y quedaron otros artículos que ahora los hemos sacado a subasta porque nos parece muy importante Han sido casi 40 las empresas motrileñas que han colaborado donando estos artículos La lista de productos se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Motril por lo que bastará con visitar www.motril.es para consultarlos En el listado aparece el precio de salida de cada uno de estos bienes y pueden encontrar más información sobre el producto López también explicó que las personas que quieran hacer una puja para alguno de estos productos pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección accionsocial.motril.es Estamos hablando de artículos de todo tipo desde cortes de pelo, productos capilares hay también textil, hay ropa, hay colonias, hay perfumes en definitiva, accesorios de baño una gran variedad que lo pueden encontrar todas aquellas personas que quieran a través de nuestra página web Los interesados en participar en esta subasta solidaria podrán hacer sus pujas hasta finales del mes de julio Queremos animar a todos los motrileños a que se acerquen y que vean todos estos artículos que toda esta empresa ha donado a las cuales también les quiero agradecer públicamente que hayan participado en esta campaña con lo que ellos han podido porque son artículos de primera calidad son artículos muy interesantes que pueden hacer una buena labor al comedor social y también ayudar a que las personas que quieran que se acerquen a esta página web que los vean El Ayuntamiento de Motril ha recibido un diploma honorífico de la Asociación de Donantes de Sangre Altruista como premio a su apoyo incondicional a la donación de sangre El legalardón fue recogido por la Delegada Municipal de Cooperación y Relaciones con los ciudadanos Inmaculada Torres El Ayuntamiento de Motril siempre ha tenido un apoyo incondicional con el Centro de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Granada de Almería para cederle espacios municipales para la extracción de sangre Desde el pasado mes de septiembre se cede el Centro Cívico La Matraquilla para la extracción de sangre un centro que reúne las características necesarias para que todos los ciudadanos de la costa tropical puedan realizar su donación sanguínea La Edil Inmaculada Torres recibió en Granada dicha distinción acompañada por 40 motroleños implicados en temas sociales que recibió de manos del presidente de la Asociación Salvador Morales Valero el diploma honorífico Torres que agradeció la distinción reconoció la labor realizada por este colectivo que conciencia a las personas de la importancia de donar Las extracciones que se realizan en Motril cuentan cada vez con mayor presencia ciudadana Cabe recordar que todos los últimos martes de cada mes el Centro de Transfusión Sanguínea y el Banco Sectorial de Tejidos de Granada, Almería visita nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!